No, ya lo dije, después te reparto Es de confetti Y aquí hay lámpara Gracias No te creas No te creas Tienes que ser bien No te creas No te creas Buenas noches Ya estamos listos para arrancar las festividades en este Teatro del Pueblo Hoy en este que es el día más importante de todos Este es un peorero Día de la Santísima Vita del Pueblo El día de la fecita fiesta El día de la Santísima Vita del Pueblo 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 El día de la Santísima Vita del Pueblo